Hace un momento, tal vez hemos anticipado, está sucediendo en estos momentos operativos que se están realizando y otros que se realizaron en la jornada de ayer. Para conocer mayores detalles, Eduardo Pol, estamos con el titular, el jefe de la DIGEDROP. Es así, Marcelo, con el comisario mayor, Jorge Nacuse, que ya nos contactamos acerca de estos operativos que se han realizado en estas últimas horas. Este último, en el colmelar, tengo entendido, comisario, nos confirma con qué resultados. ¿Cómo está? Buen día. Sí, buen día. Sí, efectivamente, el día de ayer, el personal de la DIGEDROP, de la Policía de Tucumán, realizó un allanamiento exitoso en la calle 17 al 600 de la Talita, lugar donde ya desde el comienzo de año se venía realizando una investigación dirigida por el Juzgado Federal Número 1 de Tucumán y la Fiscalía Federal, en la cual daban cuenta los vecinos que sus hijos acudían a ese lugar a adquirir tanto marihuana, cocaína y psicofármacos. Es así que el doctor Poviña, el día de ayer, concedió la medida de allanamiento y la misma reportó positivo. Se encontraron casi 40 envoltorios de marihuana, casi 400 pastillas, psicofármacos, también cocaína, dinero, balanza y elementos que hacen el fraccionamiento. O sea, tenemos las pruebas que en ese lugar se fraccionaba la sustancia y se comercializaba. Como resultado de la investigación y del allanamiento en sí, fueron detenidas tres personas, dos de ellas el sexo femenino y un masculino, y de Morada otras dos que estaban también en el lugar al momento de nuestra irrupción. Con este adelanto, comisario, nos despedimos porque ya estamos con muy poco tiempo y cerramos lo que son los móviles de Vivo Tucumán. Pero nosotros seguimos con información con usted para poder continuar entendiendo la tarea que se viene desarrollando y lo que se ha desarrollado justamente en estos últimos operativos. ¿Esto significa entonces, seguimos detenidos? Sí, tres detenidos y dos personas de Morada, que bueno, la causa son comercialización de estupefacientes. Muy bien, le agradecemos a Eduardo, también al comisario, como ustedes lo escuchaban a Eduardo hace un momento decir, vamos a ampliar algunos detalles, ya en la primera y segunda edición de Telefe Noticias Tucumán, operativos que se han realizado en la jornada de ayer y otros que se están llevando adelante en este preciso momento, allanamientos simultáneos en la zona de, ahí están, son las imágenes del barrio 447, vivienda de Las Talitas, donde hay demorados en estos momentos, algunas personas aprendidas y se han secuestrado una gran cantidad de armas, como pueden ver ustedes en las fotografías.